Hey buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo merece la pena comprar la PS4 Pro pero antes de empezar tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me lo pidieron, allá vamos Gonzalo, felicidades por tu cumpleaños, 22 añitos, Eric Horta, Guillermo, Axel y Marcelo, saludos si estáis, ahora si, empezamos En este vídeo os voy a dar mi opinión de si merece la pena comprar la PS4 Pro, primero vamos a ver las novedades que trae la PS4 Pro Podrá mover juegos a 4K y contará con HDR, eso si, el 4K será rescalado, la GPU será mejorada gracias a AMD por Aris, lo que hará que duplicará su potencia También mejorará la velocidad de la CPU y tendrá 4,20 terafrops, PS4 Pro vendrá con una tela de disco duro y saldrá a la venta el 10 de noviembre por 400€ Entonces, sabiendo esto, ¿merece la pena comprar la PS4 Pro? ¿Mía opinión? Pues esto depende de varios factores, primero tienes que saber que si no tienes una tele 4K con HDR, no le vas a sacar todo su potencial Si ya tienes la PS4 con una tele 1080p, no te merece la pena comprar la PS4 Pro La cosa cambia si aún no tienes ninguna PS4, pues en este caso, sabiendo que PS4 Slim saldrá por 300€, yo me pillaría la PS4 Pro por los 400€, que supone 100€ más, pero tendrás una consola más potente Como digo, todo depende de factores ¿Vosotros amigos os vais a comprar la PS4 Pro? Dejádmelo en los comentarios Y hasta aquí el vídeo, si os ha gustado por favor, dale like, comparte y suscríbete para más Venga chicos, un fuerte abrazo, adiós